La carta de Betty provocará un ataque de sinceridad Entregar el corazón pa' qué, pa' que después me lo partas Pues que otra mujer, sí Y la regué, pero nunca dejé de amarte Y aquí estoy, listo pa' que hagas lo que quieras conmigo Pero este no será el único ataque Eva La Trailera, etapa culminante Este lunes, 8 p.m. 7 c.m. por Telemundo